¿Cuándo fue la última vez que habló con Ollanta? Será hace unos tres años. ¿Hace tres años que no habla con Ollanta? No, porque tenemos relaciones cortadas, porque él no ha cumplido, ha defraudado a los que votaron por él, al plan de gobierno, al electro nacionalismo, el Perú de hacer otra cosa con él. ¿Usted lo llamó traidor en un momento? Sí, sí, claro, y ahora también lo ratifico, porque traicionado por su plan de gobierno, su promesa. Él decía desde la constitución, constitución delincuencial de Fujimori, y que debe restablecerse la constitución legítima de Ayala Torres, de 1979. Pero ahora está compartiendo el mismo lugar, digamos, de prisión que Alberto Fujimori. Como Fujimorista, ¿no? Lo ha robado también como Fujimor. ¿Qué le parece? Bueno, pues, es Fujimorista, porque está... Al otro le han probado, acá también le van a probar posiblemente. ¿Usted cree que Ollanta es culpable? Bueno, yo... Sea sincero. Hasta... Una cosa es ser padre, pero también... Yo sostenía que sí, porque no había un cargo de un solo. Ahora, esa cuestión de la campaña, ese no es dinero del Estado. Es dinero que le da Juan Pérez, o Brasil, o Cuba, o... ¿Cómo se llama? O Venezuela, o Chile. ¿Cómo ingresó ese dinero? No, no, pero si no hubiera recibido, no sería presidente, pues. Entonces, además, una campaña de ese tipo para la presidencia cuesta, pues, un promedio de 15 millones. ¿De dónde ha sacado 15 millones Keiko? En las dos veces. ¿De dónde ha sacado PPK, por ejemplo? ¿Usted sabía de dónde venía el dinero de Ollanta, la campaña? No, bueno, lo que dicen es que le ha dado... Así que fuera verdad, suponte que es verdad que le han dado Chávez. Bueno, Chávez le habrá dado su peculio, o el Estado le habrá dado su peculio. O sea, ¿de su peculio? ¿Chávez? ¿Tanto dinero tenía Chávez? No, supongamos, ¿qué problema hay que le dé Chávez? Si usted es candidato a la presidencia y le manda, no sé qué, vamos a hablar, le manda Putin o le manda Trump, ¿usted va a rechazar? Si la campaña cuesta 15 millones. Ahora es una hipocresía del Estado que va a pasar con pesetas. No hay con pesetas, ¿no es cierto? Entonces, pero eso no es delito, ¿por qué no? Porque no es dinero del Estado, ¿no? Ahora no interesa que sea ladrón, tendría que probar, tendría que, o sea, al que me regala tendría que pedir que me presente con su certificado. Ahora, entonces, que se investigue después. ¿Usted cree que Antauro lo hubiera hecho mejor que Ollanta? Bueno, bueno, por supuesto, porque lo estamos viendo, pues, que el otro, que este ha traicionado, ¿no? El otro no, el otro está en la cárcel. De todas maneras, debe haberle afectado verlo entrar, bueno. Naturalmente, pues, claro. Es lógico, pues. No solo es el único caso en el mundo en que la pareja... ¿Usted siente que en algún momento Nadine Heredia ha sido la culpable de que la relación familiar se haya desquebrajado y que Ollanta Humala haya traicionado al pensamiento etnocacerista? Claro, esa es la razón, pues. Porque también se ha divorciado de la sociedad, de sus militantes. ¿Cómo se ha roto la relación familiar? Simplemente porque no ha hecho caso a las advertencias que le hacían. Ya no hizo caso. Entonces ya ha sido por su cuenta. ¿Usted siente que Nadine es la verdadera culpable de que el presidente Ollanta esté allí? No la puedo culpar porque el responsable es él. Yo recuerdo haberlo escuchado en campaña hace mucho tiempo, cuando usted... Sí, hace mucho tiempo, cuando usted dijo que los traidores de la patria merecían la pena de muerte. ¿Lo sigue pensando porque ahora usted llama traidor a su hijo? ¿Le recomendaba que se suicide? La constitución está. No, yo no le recomendaba. Si no me presenta un periodista una carta que había escrito el que está preso, resentido, que decía que esta causa debe suicidarse. Yo lo suscribo. Incluso ya ahora último he dicho, si a mí, si yo, estuviera en el papel de él, posiblemente me metiera un tiro. ¿Ya no existe más el etnocacerismo o sí existe todavía? Lea usted la república del, creo que es 15, de un domingo de abril del 2015. Ha habido un desfile de una pequeña unidad armada. Así es. Bueno, estas son las declaraciones del señor. Frías, ¿no? Frías, bastante frías, ¿no? Para ser padre, Adolfo. Yo no hubiera querido un viejo así, ¿no? Prefiero estar solo. ¿Qué, qué? Está bien con mi vieja, nada más. ¿No? Pero... Todo así, calculado. Yo no sé si realmente siente así este señor. Yo creo que es lo que... Él dice lo que cree que está bien, ¿no? Y sabe que sus palabras son incendiarias. Sabe lo que ocasionan. Y aparte que le gusta decirle imbécil a los conductores de noticieros, ¿no? También, ¿no? Me hubiera gustado que a mí me diga imbécil. Lo hubiera yo disfrutado. Pero te lo puedo decir yo, imbécil. Claro, de nada. Imbécil. Él se lo dijo, pero lo dijo como Melcochita.